El sufrimiento que comprendes, todo el dolor por el que has pasado te hace apreciar la felicidad y los momentos bellos más intensamente. Todo esto del sufrimiento, sí, apesta. Bastante. Bastante, la verdad. Pero vivimos en este lado del sufrimiento. En este lado. Esta linda caja que es muy cómoda. Sabemos cuándo va a ocurrir todo. Estamos ahí. Es buena. Sabemos cómo va a salir todo. Son unos pocos los que están dispuestos a vivir este lado del sufrimiento. Y una vez que lo superan, pregúntales cómo se sienten. Sus mentes. ¿Cuánto crecieron? En ese corto periodo, crecieron mucho más que una persona normal. Porque estaban dispuestos a superarse. Pues al otro lado del sufrimiento está la grandeza. Estamos hechos para escalar. Y cuando alcanzas la cima, quieres detenerte y apreciar la vista, pero luego querrás una colina más alta en la distancia porque es de la escalada de donde es. Es la escalada la que nos da nuestro valor técnicamente hablando. Así que casi toda la emoción positiva que sentimos lo hacemos en relación con un objetivo. Y así, en un sentido, quieres una meta que nunca puedes alcanzar. ¿Verdad? Así que siempre puedes acercarte a la meta. Que se aleja conforme avanzas hacia ella. Dices, eso es frustrante, es como si se fue empujando la roca. Pero no lo es porque, mientras persigues ese objetivo, te vas armando y tu vida sí mejora. Es más, rica y abundante. Quieres que estén por encima de todo lo que haces para poder avanzar continuamente hacia algo más sublime y mejor. Señor, eso es lo que eres. Estás aquí para vivir, no para... para dormir. Porque no habrías orado como ahora si no te hubieran herido. No amarías como amas si no te hubieran herido. Porque sabes lo que es odiar a alguien. Y te niegas a seguir ese camino. No es sobre sentimientos. Ah, este es mi sueño. Esto es lo que voy a hacer. Y voy a hacer lo que no tenga ganas de hacer. Haré las cosas que no quiero hacer. Haré las cosas que no me son fáciles, que no me son naturales. Me levantaré y las haré. No puedes vivir de sentimientos. Tus sentimientos no pueden dictar lo que vas o no vas a hacer hoy. No enciendas tu fuego para ir allá afuera. Hasta que te esfuerces aquí adentro. Déjalo todo aquí. Espéralo todo allá afuera. Así funciona. Cuando lo dejan todo aquí, tienen derecho a esperarlo. Todo allá afuera. No funciona al revés. No pueden hacerlo a medias aquí. Y esperar algo más que una vida a medias allá afuera. Sabes, no es fácil, mi amigo. Correr más de 12 millas al día. Hacer más de 800 flexiones al día. Levantar pesas todos los días. Tener dos trabajos. Trabajar fuera de mi zona de confort. En el club. Pero vale la pena. Porque si crees que se trata de fitness, te equivocas. Si crees que se trata de dinero, te equivocas. Porque todo se remonta a un punto, un punto importante, mi amigo. Lo hago por la mentalidad. La mentalidad de seguir. Mira, pase lo que pase. Nada debe ser fácil. Si es fácil, no valdrá la pena hacerlo. A mucha gente le encanta poder encontrar la salida fácil y celebrar algo. Por lo que no se esforzaron. Te da la oportunidad de apreciar más los retos, las decepciones, los fracasos. Te da más munición para que cuando llegues a donde quieres estar, en caso de que llegue ese momento y te vuelvan a derribar, entiendas lo que se siente y sepas que no vas a estar abajo mucho tiempo, porque sabes lo que se siente en ese suelo. Porque la vida es dura. Más vale que sigas volviendo de todos tus fracasos, tus dudas, todo tu caos. Más vale que luches, que te levantes, que nunca te rindas. Deberíamos coincidir en eso. Si te han roto una vez, sabes qué se siente. Eso significa, intenta romperte otra vez. Una cosa de la vida. El sufrimiento nunca expira. No le importa si eres negro, blanco, pobre, rico. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te criaron? Seguirá persiguiéndote. Resiste. Duele, duele cuando levantamos esas pesas e intentamos lograr una meta. Duele, te lastima, te derriba, es engorroso, no quiero hacerlo. Estoy sudando, sangrando, llorando, sufriendo, pero después de sufrir, hay recompensas. Verás, invertimos tiempo pensando cuánto duele en lugar de cómo será el futuro después del dolor. Así que después de la sangre, después del sudor, de las lágrimas, después de llorar, todo lo que voy a llorar, usaré el dolor para mi bien. ¿A qué edad debes tener todo controlado? Ah, normalmente, ah, toma tiempo, porque no solo debes madurar y crecer. Hay cosas en la vida que si sueñas con algo grande, no eres quien debes ser ahora para cumplir ese sueño. Sigue avanzando hacia él, sigue haciendo lo que se necesita, pero al mismo tiempo te das cuenta de que estás ganando en conocimiento, experiencia y crecimiento personal. ¿Continúas luchando con eso de lo que hablas? Pero claro, sí, por eso me identifico tanto, no tengo nada resuelto, estoy hombro a hombro con todos. Ellos te miran y luego se apresuran a juzgar tu capacidad, pero no estuvieron allí, no estuvieron en la lucha, no estuvieron durante las noches en vela, no estuvieron durante el dolor, no estuvieron durante el trauma, no estuvieron durante el llanto, no estuvieron para levantarte, ¡fuiste tú! ¿Qué les da derecho? ¿Qué les da derecho a juzgarte? No conocen tu capacidad, no saben de lo que eres capaz, no saben qué puedes hacer. Así que encuentras la manera de seguir, encuentras la manera de continuar, porque nadie puede decirte nada cuando eres tú quien ha escapado de la oscuridad, cuando eres tú quien se ha arrastrado, arrastrado hacia la luz. Tus asuntos no son un problema, así que continúa. Vamos a pasar por ello, debemos pasar por ello, incluyéndome. Les voy a decir algo, cuando estás haciendo todo lo que puedes, para ser tu mejor versión, siempre habrá un adversario que intentará arrebatártelo. Pero la mejor forma de superarlo, es tener fe. No importa en qué creas, siempre que sea algo positivo que te ayude a superarlo. Imagina poder usar el dolor como gasolina, imagina poder usar el dolor como pasaporte, imagina poder usar el dolor para impulsarte, para condicionarte, para prepararte, para las etapas por las que debes pasar y las mesas en las que debes sentarte y los escenarios donde tienes que pararte. Y si el dolor pudiera mejorarte, y si el dolor pudiera fortalecerte, y si el dolor pudiera hacerte llegar más alto, saltar más lejos, correr más rápido, y si el dolor te ayudara, y si el dolor no fuera un daño, sino ayuda. Ahora estoy harto, mis amigos, no puedo parar y correr. En un mundo donde todos están tan cómodos, ¿por qué no eres tú quien se incomoda? ¿Por qué no eres tú quien acepta el reto? ¿Por qué no eres tú el que nunca se rinde? ¿Por qué no eres tú quien nunca se detiene? ¿Por qué no eres tú el que nunca se rinde? ¿Por qué no eres tú el que se rinde? ¿Por qué no eres tú el que nunca se rinde? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos por favor!